Y ahora si Frida Sofía dice que ella sí le daría entrada a una chava porque los hombres la han lastimado mucho. Vamos a verla. Me gustaría saber, ¿están saliendo con algún muchacho? Ay, mira, está siempre. Ay, jolita. Porque dijeron que te, que dijiste, según dijiste tú que querías ser lesbiana, ¿cierto? Ay, bueno, lo, ok, sí, sí, o sea, por favor. I've had horrible choices in men throughout my entire career as a woman. And then they leave. I train them and they leave. And then I'm like, perdón, y así de Spanglish. No, pero entonces ya la otra novia, entonces que, o sea, todo perfecto, ¿no? Todo lo que yo tuve, bueno, ya, whatever. Pero la verdad estoy harta de todos los hombres que han cruzado mi camino. Lo hubieran cruzado así como, ya sabes, y ya. Pero bueno, should happen. ¿Has experimentado con mujeres o te gustaría? Ay, ya, tú eres una pervertida, ¿ok? Besos a la reportera, ¿no? A ver, mija, ¿quieres saber? Órale, vente, te doy un beso. ¿Quieres saber? Sí, sí, me gusta o no. Tú eres una pervertida. Lo que sí es cierto es que, como me dijo un amigo antes de que lo mataran cruzándose patriotismo, que lo atropellaron y lo dejaron, tuvieron que recogerlo casi con cucharita. Seguramente saliendo del bulto, del atroz. Porque después de un coche, ni en la mañana, no se paran los coches en patriotismo. Lo atropelló uno, luego el otro, el que seguía, el que seguía, no fue horrible. Pero antes de que se muriera el día anterior, Dios me dijo, es que uno escoge de lo mejor que se le presenta a uno en la vida. O sea, tú no vas y tú dices, yo quiero al príncipe Harry. Generalmente de lo que se te presenta. Pues entonces a mi Frida no se le ha presentado nada bueno. No, pues hay que cambiar de lugar. Pero después de lo mejor, de lo malo. Imagínate lo malo. No. Imagínate lo malo. No. 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 No.